No me atrevo a hablar de inteligencia artificial, pero sí que estamos utilizando técnicas similares, el empleo de algoritmos, sobre todo orientados a lo que comentábamos de manera general, a esa prevención, a tratar de predecir en qué momento se puede producir ese ataque. Y es verdad que de un tiempo a esta parte venimos utilizando información de muchísimos más elementos que hasta hace poco nos empleaban. Y básicamente apoyándote un poco en eventos ya conocidos, en experiencias pasadas, y con la intención, como decía, de anticiparnos, de poder actuar en el momento del paro.